¿Ves? Es que lo consientes demasiado. ¡No te enojes! Es que ve, mi amor, tú como hombre, como esposo, como papá, eres maravilloso. Y yo quiero que él sea igual que tú cuando sea grande, cuando crezca. Por eso hay que ponerle límites. Ajá. Diego. Perdóname por hacer las cosas así. Hijo, lo que me preocupa es lo que me dijiste. ¿Qué es eso de quererte vengar de Ramiro? No es venganza, es justicia, ma. No se vale lo que te hizo. Pero eso ya quedó en el pasado. Ni siquiera le importó volver a verme. Lo único que le preocupó fue que su familia se enterara. ¿Te das cuenta? Yo no soy un hijo para él, soy un estorbo. Pero a estas alturas, eso ya qué importa. No dejes que ese hombre te quite tu paz. Sé que tiene un hijo con su esposa. Se llama Pablo. Seguramente de él sí está orgulloso. Ahora no, mamá. Estoy yo. Pásale. ¿Qué? Ya sé, mi mamá te dijo que vinieras a hablar conmigo. No, viene por mi cuenta. Mijo, denle paciencia a tu mamá. Y a veces, a veces no le hagas caso. Y no te preocupes, yo voy a hablar con tu directora para que no repruebes la materia. ¿En serio? Papá, eres lo máximo. Ya lo sé. Y tú, hijo mío, eres mi orgullo. Hace para acá. ¿Qué? ¿Jugamos? Sí, claro. ¿Estás seguro? Porque te voy a poner una repasada como la otra vez. Te voy a hacer pedazos. Vas a ver qué. Tienes dos manos izquierdas. Ya empezó, ya empezó. A ver, a ver. A ver, Sophie, relájate. Ya te dije que sí voy a hacer el trabajo. Nada más dame chance de llegar aquí al Café del Dicho y lo hago. ¿Ok? Dame todo lo que traigas. Sí, sí, sí. Tu reloj, tu pertera, todo. ¡Ey! ¡Suéltalo! ¡Vámonos! ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Estoy bien. ¿Seguro? Sí, tranqui. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Diego. Paolo. Justo iba al café que está por acá. ¿Me acompañas? Claro que sí, vamos. Sí. Ya pasé. Vamos. Oye, pero neta, sí me siento súper endeuda contigo. No, Cris, no pasa nada. De verdad, si hay algo en lo que puedo hacer para ayudarte, por favor, dime. Bueno, a ver, sí necesito trabajo. Estoy estudiando la prepa y me gané una beca para estudiar en el extranjero y pues no va a pagar todo, obviamente. ¿Y qué carrera vas a elegir? Ingeniería. Oye, pues a lo mejor yo sí te puedo ayudar, ¿eh? ¿De verdad? Ajá. Es que mi papá tiene una empresa de mensajería. Bueno, en realidad es de mi mamá, pero él está a cargo. Igual le puedo decir que te contrate, ¿eh? No manches, pues estaría increíble, ¿sí? Sí. Gracias. Ay, de qué. Adelante. Oh, qué milagro, tú aquí. Hola, papá. ¿Cómo estás? Oye, hace rato me intentaron asaltar. ¿Cómo? Pero estaba todo bien. ¿De veras? ¿Estás bien? Sí, tranquilo, todo bien. Por suerte pasó un chavo e impidió que me robaran. De hecho, por eso vine. Necesita trabajo y quería ver si lo podías ayudar. ¿Cómo? Ah, no, eh, no sé, no creo ahorita. No estamos reclutando a nadie. Porfa. Gracias a él no me asaltaron. Dale una oportunidad. Estoy bien. ¿De veras? Sí. Ay, bueno, ya sabes que siempre hago lo que quieres. Está bien, dile que venga mañana. No pasa nada. Le dije que viniera hoy. Pásale. Te presento, Diego. Diego, él es mi papá, Ramiro. Mucho gusto, señor. Hola. Ya le platicé de ti y dijo que sí te va a ayudar, ¿eh? Sí. Mil gracias por ayudarme. No, al contrario, yo soy el que estoy súper agradecido contigo. Mi mamá va a estar súper contenta. Es más, va a estar tan agradecida que va a querer conocer a tu papá. Oye, la verdad es que me caíste súper bien. Espero podamos volver a platicar. Claro que sí. Es más, estaría chido ser de tus amigos. La neta es que todos mis amigos son unos interesados. Estuvo con que alguien me haya ayudado por ser yo y no por ser hijo del empresario Ramiro Quiroz. Pues, bueno, estaría muy padre tener tu vida y ser hijo de alguien tan importante como lo es tu papá. Pues estuve chido. ¡Eh! ¿Qué transa, cargada? ¿Qué pasó? ¿Cómo viste? ¿Te latió? Perfecto. Es increíble. A ver, a ver. Lo que queramos, ya sabes. Un extra. Gracias, carnal. Nos estamos hablando. ¿Eh? Vale. Gracias. Hijo. Hijo. Pasa, ma. ¿Cómo te fue la prepa? Bien, normal. Sabes, Diego, estuve pensando en lo que platicamos. Y espero que ya no sigas con esas ideas en la cabeza, ¿eh? Tranquila, ma. Tienes razón. No vale la pena que ese tipo me robe mi paz. No sabes cómo me alegra escuchar eso. Mira, yo solamente te falta un año para que comiences una nueva vida. Y ahorita lo que tienes que hacer es enfocarte en terminar la prepa. Y seguir manteniendo ese promedio, ¿eh? Bueno, de hecho, de eso te quiero hablar. Conseguí un trabajo. ¿Cómo que un trabajo? ¿Y tus estudios? Son solamente unas horas en la tarde. Es en... En... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!